Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y hoy nos toca Q&A. Esteban pregunta, ¿cómo usar la pentatónica en el jazz para que no suene tan blues? Bueno, pregunta Esteban, para conseguir que la pentatónica suene un poquito menos blues y un poquito más jazz, te voy a dar 5 tips. Tip número 1 para sonar un poquito más jazz y un poquito menos blues es olvídate de los bendings. En la guitarra del jazz no hay bendings porque se trata de emular el sonido de una trompeta o un saxo con la guitarra o el sonido de un piano también. Y los guitarristas de jazz también usan cuerdas muy gruesas y tampoco pueden hacer bendings, entonces está totalmente fuera de la estética del fraseo del jazz utilizar los bendings. Entonces, tip número 1 para sonar un poquito más jazz con un poquito menos blues, olvídate de los bendings. Tip número 2, olvídate del vibrato. Al menos olvídate de ese vibrato rockero al que muchos están demasiado acostumbrados. Con mucho vibrato una línea podría ser así. Muchos tocan así, ponen una nota y simplemente... Elimina el vibrato de tu fraseo y automáticamente vas a sonar más jazz. Vamos por el tip número 3, simplemente toca negras y corcheras. Deja por un momento de lado los tresillos. A veces cuando tocamos pentatónica en el blues solemos tocar muchísimos tresillos. Eso por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, esos son los tresillos, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pentatónica menor más tresillos igual blues. Más blues que eso no existe. Y para muchos eso puede ser justamente lo que buscan. Pero Esteban me está preguntando cómo hacer que suene menos blues y más jazz. Y lo que tienes que hacer, Esteban, es no tocar tanto tresillo, sino pasar a tocar más negras y corcheas. Puedes tocar negras... ...o corcheas... Y eso va a hacer que tu pentatónica suene un poquito menos blues y un poquito más jazz. Tip número 4, para que tu pentatónica suene un poquito más jazz, ajusta tu sonido. Si no tienes ninguna guitarra de jazz, pero quieres a veces, de vez en cuando, tener como un poquito el sonido de ese tipo de instrumento, lo que puedes hacer es simplemente bajarle a la perilla de tono. Si pones esa perilla de tono muy cerca a cero, vas a tener un sonido mucho más jazzero. En esta guitarra, en realidad, en vez de una perilla de tono, yo tengo un sistema que se llama Jazzifier, que es de Full Mobio Electronics. Lo que hace este sistema, en vez de tener ese regulador continuo de la perilla, tiene acá como golpes, ¿no? Y cada uno de estos golpes va cortando agudos. Mientras más los subo, tengo menos agudos. Y eso me va a acercar a un sonido un poco más jazz. Mi Strat suena así, en clean. Con la perilla de tono al máximo. Pero sí, le activo el Jazzifier. Hasta da ganas de tocar diferentes. Da ganas, como no tienes esos agudos como que te llaman al blues y el sonido es un poco más opaco, te invita a tocar un poco más el fraseo del Jazz. Si estás interesado en adquirir este sistema, escríbele a Full Mobio Electronics por su página de Facebook, que voy a dejar aquí. Este, por si acaso, no es una publicidad pagada, es algo que yo realmente uso y me parece chévere, así que se los comparto. Vamos por el tip número 5 y probablemente el más importante para conseguir ese fraseo de Jazz con la pentatónica. Poner correctamente los acentos. Lo que pasa es que si es que estás acostumbrado a tocar rock, por ejemplo, los acentos van hacia abajo. O sea, cuando tocamos el pico hacia abajo, ahí va el acento. Es como que ese acento acompaña a la batería. La batería pone los acentos hacia abajo y tú también vas a poner los acentos hacia abajo para amarrarte con la batería. Pero en el Jazz esto es diferente. Cuando quieres frasear en el Jazz, lo que tienes que hacer es buscar hacer los acentos hacia arriba. Cuando tocas con el pico hacia arriba, ahí es donde estás poniendo un poquito más de fuerza. Cada vez que toco hacia arriba, hay acento. El comienzo sucio se puede sentir un poco antinatural, pero no importa. Sigue practicando con los acentos hacia arriba y poco a poco te vas a acostumbrar y en verdad ese es el secreto del swing. Así que el tip número 5 no lo puedes descartar porque es probablemente el más importante de todos. Y bueno, esos fueron los 5 tips para que tu pentatónica menor suene un poquito más jazzy y un poco menos bluesy. Ahora, obviamente, también tengo una guapita, un tip más, un tip extra, un bonus track. Lo que también puedes hacer es, en vez de tocar simplemente la pentatónica, toca la escala diabólica, que es como la pentatónica menor, pero con la sexta mayor y eso le va a dar como una idea dórico. Y todo lo dórico siempre es un poquito jazzy. Puedes encontrar todas las posiciones en la escala diabólica, tanto como en la escala de blues, la escala pentatónica menor con blue note, en el manual de supervivencia para guitarristas, libro 1. Y la escala diabólica está en la página 666. Puedes encontrar este libro y los otros 4 en mi página web danielfloresmusic.net slash libros. No olvides que hay un paquete que se llama Boxset en el que te puedes llevar los 5 libros por el precio de 4. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!